Bueno, parecido. Sí, muy parecido. ¡Qué lástima! ¡Feli! ¡Ay, ay, ay! ¡Se sale hoy! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡No pueden ser más espléndidas! ¡Se ganaron los productos de Supermercados Díaz! ¡El carro lleno! Gracias a la gente de Supermercados Díaz. Gracias el Maitén por la parquización. ¡Ay, se ríe, Felicita! La respuesta fue incorrecta. ¡Uh! ¡Mirá la repe! ¡Mirá la repe! ¡Ah, no, 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 no! ¡Cayó encogida! ¡Cayó encogida! ¡Cayó agarrada! ¡Cayó metida! ¡Cayó ensimismada! ¡Mirá cómo se ríe la amiga! ¡Ah, no podés reírte así la amiga! ¡No! ¡Cayó encogida! ¡Muy metida hacia adentro, ensimismada! ¡Mirá! ¡Señoras, señores! ¡Felicitas! ¡Sí, sí!